Hola, mi nombre es Rikuzala y te quiero, te quiero contar unos consejos sobre cómo utilizar una de las armas más versátiles de este juego como es la banda, así que no se hable más y vamos con el tema. Seguramente ya sepas que al agacharte aumentas la precisión de las armas. Agacharte puede ser útil en muchas situaciones, pero también hace de ti un blanco fácil. Es mucho más sencillo darle un blanco estático que en movimiento, pero Riku, habías dicho que si no estamos parados, las balas se van de fiesta Ibiza y no daremos nunca al enemigo. Sí, algo así. Digamos que la acción de disparar se debe hacer en estático, y si disparamos ráfagas cortas hay un lapso de tiempo en el que tenemos que esperar a que el recoil vuelva a su sitio. Es por eso que existe la siguiente técnica. El strafe es la acción de moverse hacia un lado, por lo que el contra strafe es la acción contraria a la que estás realizando. Piensa que si te mueves hacia la derecha y hacia la izquierda en un patrón aleatorio, es muy difícil que tu rival te encaje una bala fácilmente. Muévete hacia un lado, dispara una ráfaga de 3 o 4 balas y vuelve a moverte. Repite esta acción hasta acabar con tu enemigo. Lo bueno de hacer contra strafe es que las balas casi no se van a ir de tu mira, a no ser que no tengas práctica y estéis disparando en movimiento. Como recomendación, cambia tu patrón al moverte. No hagas siempre izquierda, derecha, izquierda, derecha, adelante, atrás, 1, 2, 3. Haz cosas distintas que ni tú te esperarías, como izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha, adelante, adelante, bueno, con amicode, básicamente. El factor de las 3 distancias es muy importante. Debes metértelo bien en la cabeza y hacerlo sin pensar. Cuando un enemigo esté lejos, lo que seguramente quieras es poner la mira y disparar bala a bala hasta alcanzarle en la cabeza y matarle. Si está a media distancia, la mira ya no hace falta, pero querrás jugar mucho más haciendo contra strafe y disparándole ráfagas de 3 balas. Eh, que si son 4, tampoco pasa nada, pero en el ideal suelen ser 3, pues la cuarta se va a ir un poco más. Si está a corta distancia, es un buen momento para agacharse y soltarle un buen cargador. Lo suyo es que sigas apuntando la cabeza en vez de al cuerpo. No hay mucho tiempo en esta situación, así que si empiezas a dispararle al cuerpo, levanta un poco la mira para acabar dando en este punto vital. Aprovecha que estás en esta posición para moverte al mismo tiempo, hacia un lado, izquierda o derecha, me da igual, y que tu enemigo sufra un poco intentando darte un disparo certero. El campo de tiro es un gran aliado, y no solo para matar con la marshal a 30 bots en difícil, ¿vale? La dian es claramente uno de los elementos más importantes, ya que te va a permitir practicar el recoil de las armas con gran facilidad. Normalmente intentarás aprenderte el patrón del recoil soltando el cargador entero, pero mi recomendación es que te olvides de eso por ahora, y que intentes practicar el recoil de la ráfaga de 3 disparos. Para ello no te olvides de utilizar la técnica de Contrastrafe, ya que verás claramente si se están yendo o no las balas de tu mira, y así sabrás cuando estás totalmente preparado para utilizarla en una partida. Este consejo lo he dado mil millones de veces aproximadamente. Es quizá algo que incluso a mí me pasa y tengo que decírmelo constantemente en voz alta. Es normal que al encontrar a un tío que quiere matarnos, empecemos a disparar como si no hubiera un mañana para ver si alguna de nuestras balas con suerte le hace caer. Sin embargo, es mucho más eficiente apuntar primero y disparar después, ya que si no, habremos desperdiciado nuestra primera ráfaga de balas. Los trucos como el flixot vienen después de mejorar y perfeccionar esta primera técnica, ya que al haber apuntado tantas veces primero y disparar después, tendremos interiorizada la manera de matar. Subir un nivel de velocidad será solo cuestión de tiempo. Por último, practica mucho lo que acabas de aprender. Mientras Riot Games implementa en Valorant nuevos modos de juego como el Free For All o el Deathmatch de Counter Strike de toda la vida, practica en el campo de tiro todo lo que acabas de aprender. Utiliza a bots en movimiento. Estáticos. Usa la diana. Fuerzate a apuntar a un bot en concreto y después al que esté en la otra punta, tú y solo tú, debes tener el control total sobre donde pones la mira. Alcanza la perfección de todos estos consejos y serás top tier mucho antes de lo que imaginas. Y bueno, hazme feliz. Que aunque esto no es un consejo, me haría bastante feliz que siguieses mi canal. Nos falta muy poquito para el botón de plata de YouTube y me gustaría conseguirlo. A ver, solo faltan 93.300 suscriptores más. Está tirado.